Muy buenas, bienvenido de nuevo al canal de Do It Yourself Filmmaker. Me encanta volverte a ver aquí en el canal. Y bueno, hacía un par de días que no había publicado ningún vídeo y la verdad es que esto vicia bastante. Es decir, estaba deseando volver a hacer un vídeo para volver a hablar contigo, volver a estar en contacto y seguir manteniendo este hilo que tenemos, esta conexión que tenemos a través de YouTube. Bueno, el tema que hoy quiero tratar, y es un tema que no he visto anteriormente tratado en ningún otro canal, es por qué los filmmakers no utilizamos un parasol en los objetivos, en las lentes. El motivo principal, lógicamente, me lo voy a guardar para el final, pero voy a estar un poco comentando el tema y al final te voy a dar, yo creo, el motivo real principal de todo esto. La primera idea es que cuando hablamos de un parasol es que hay sol. Y realmente este es el primer punto que probablemente intentamos evitar lo más posible. Es decir, si hay sol, hay una situación de luz descontrolada. Es decir, yo no puedo controlar el sol, no puedo predecir la próxima nube que me va a cambiar toda la exposición de mi grabación. Y claro, estamos haciendo vídeo, no es una fotografía. Es decir, para una fotografía ajusto la cámara, disparo y he terminado. Pero cuando voy a grabar vídeo voy a estar durante unos cuantos minutos grabando y es absolutamente impredecible la situación del sol. Por lo tanto, uno de los principales motivos es que evitamos, en la mayor parte, siempre que sea posible, estar en el sol. Porque lo que realmente buscamos son situaciones de luz controlada. Crear un entorno, un espacio de grabación con luz controlada, con luz artificial. Y por lo tanto, pues el parasol no tiene tanto sentido. Luego, es verdad que en las lentes de cine, cuando abres una caja y ves ahí todos los objetivos. Normalmente son focales fijas, donde cada, bueno, pues la tapa de cada objetivo viene con impreso. Ahí pues un 85, un 50, un 35, tal. Normalmente no viene el parasol tampoco. Y el motivo, en este caso, me diréis, claro, es que no se utiliza parasol, se utiliza el matebox. Es verdad. Es decir, en entornos de grabación, pues se utiliza un accesorio, que es bastante más grandote, ¿vale? Que es el típico que veis con las cuatro aletas ahí y que se coloca. Pero no te viene uno con cada objetivo. Es un accesorio que, como normalmente solo estás utilizando un objetivo de tu set al mismo tiempo, pues con tener solamente un matebox, pues es más que suficiente. Es verdad que, aunque os decía que se intenta priorizar la luz artificial, pues la luz artificial también puede provocar reflejos indeseados en la lente. Y para eso, en ocasiones, se utiliza el matebox, ¿no? Que es un accesorio. Pero sí es verdad que no viene un parasol con los objetivos de cine. Vienen siempre sin parasol. Y si tú deseas poder proteger de alguna forma que incida la luz directamente, pues tienes que comprar el accesorio del matebox, ¿no? Pero voy a compartir ahora lo que creo que realmente es el motivo principal para los que utilizamos principalmente objetivos de fotografía para grabar vídeo, sobre todo en cámaras mirrorless, como ahora mismo estoy utilizando una cámara mirrorless, es decir, una cámara híbrida que graba vídeo, pero que realmente es una evolución de las cámaras fotográficas, ¿no? Por lo tanto, es un equipo que viene de la herencia fotográfica y que utilizamos objetivos fotográficos. ¿Por qué? Bueno, porque son más ligeras, son más económicas. Como son híbridas, pues son adquiridas por fotógrafos y por videógrafos y que haya una comunidad más amplia de usuarios, hace que los precios bajen y sean más asequibles, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, yo utilizo cámaras híbridas porque me resultan cómodas. Y efectivamente, los objetivos de fotografía que utilizo, pues vienen todos con un parasol. Sin embargo, no utilizo ninguno de los parasoles, lo guardo directamente con la caja original y no lo utilizo. ¿Y cuál es el motivo? Bueno, pues ya te lo voy a revelar. El motivo es muy sencillo. En vídeo no tenemos el control de la exposición, el triángulo de la exposición, que normalmente se dice, ¿no? Pues el tema de la velocidad de obturación, la apertura del diafragma y el iso. Con eso se controla la exposición. Pero en vídeo no tenemos el triángulo porque nos falta uno de estos vértices, que es la velocidad de obturación. Bueno, tenemos que obturar al doble de los frames per second, de los marcos por segundo a los que estemos grabando, ¿no? Si, por ejemplo, estoy haciendo vídeo ahora mismo a 25 FPS, pues tengo que obturar a 1.50. Eso fijo para cumplir la regla de los 180 grados y que todos estos movimientos que ahora mismo hago con las manos, pues tengan el nivel de borrosidad necesario para que se perciban naturales sin que sean completamente nítidos, que se veía extraño, o completamente borrosos, que tampoco sería natural. Entonces, hay que obturar al doble de los marcos por segundo a los que estemos grabando, ¿no? Y, por lo tanto, el triángulo ya no se cumple, ¿no? Y entonces, claro, queremos, por otro lado, pues tener un fondo borroso, por lo tanto, trabajar a la máxima apertura posible del objetivo. Y el motivo por el que no utilizamos parasol es porque utilizamos un filtro de densidad variable, densidad neutra variable o ND filter, que colocamos en la parte delantera de la cámara porque estas cámaras mirrorless no llevan ND filters incorporados en el cuerpo, ¿no? Y, por lo tanto, este es el motivo principal, porque cuando veas todos los filmmakers, sobre todo aquí en YouTube, pues, bueno, nos puedes ver con anillos de enfoque, ¿no? Que ponemos a veces en los objetivos para poder enfocar de forma más manual. Nos ves con un small riff o con cualquier tipo de jaula en nuestra cámara. Nos ves con micrófono. Nos ves con un montón de accesorios. Pero, si te fijas, nunca está el parasol. Y el motivo es este. Sí que he visto últimamente en algún objetivo de gama alta en que algún parasol llevaba como una ranura, como una abertura, para meter un poco los dedos para poder llegar a modificar un filtro de densidad neutra. Pero entiendo que eso es para ajustes menores, muy pocos, porque si realmente tú necesitas manejarte con cierta soltura y comodidad, el parasol molesta completamente, ¿no? Y, bueno, pues, este es el motivo principal. Normalmente grabamos en modo manual, completo la cámara. Ponemos la velocidad de obturación al doble de los FPS. La apertura, pues, nos gusta controlarla. En muchos casos, o buscamos lo que es la máxima apertura para tener mayor desenfoque, o bien el punto dulce del objetivo buscando la máxima nitidez, ¿no? Pues, si es de 1.8, a lo mejor un 2.5, igual el objetivo es donde entregar la mejor calidad visual o la mayor nitidez. Y, bueno, pues, este es el principal motivo. Espero que este vídeo, pues, te haya servido para un poco aclarar esta duda, si es que se te había presentado un momento o si te habías fijado en el detalle. Y, nada, estoy deseando leer vuestros comentarios debajo. Suscribiros si no lo habéis hecho todavía. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chao. ¡Suscríbete al canal!